¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de hoy. Estamos en una partida de Free Fire. Perdón si me alteran. ¿Pero qué? Estoy enfermo. Vamos con música. ¿Cómo estás escuchando la música? ¿Yahir? 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 ¿Eri? ¿Cuándo estás escuchando? ¿Qué es eso, pendejo? ¿Yahir? 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 Bueno, pendejo y tenno me voy a escuchar. ¿Yahir? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pendejo, usted no va a escuchar. Usted no me va a escuchar. ¿Se escuchan? Usted no va a escuchar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.